México logró una histórica calificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016 luego de jugar un partido ante Túnez en el repechaje preolímpico de vólibol de Sala Baronil efectuado en el gimnasio Juan de la Barrera y que otorgó un cupo a la justa veraniega. Los parciales fueron 25-23, 23-25, 23-25, 25-19 y el quinto set de trámite fue de 18-20 a favor de Túnez y México se llevó el histórico pasaporte olímpico. Tuvieron que pasar 48 años para que la selección mexicana lograra su calificación vía competición, ya que la última vez fue en la justa de México 68.